En esta tierra de valientes y soñadores, la independencia de Colombia fue forjada con coraje y determinación. Recordemos siempre que somos hijos de la libertad y que nuestro deber es preservarla y defenderla con honor. Unidos en la diversidad, juntos construiremos un futuro de paz y prosperidad. ¡Que viva Colombia! Tierra de héroes y de esperanza. Es momento de sentirnos orgullosos, de desfilar nuestros honores patrios. Desde las 8 de la mañana los invitamos a que nos acompañen desde el Coliseo Las Ferias, con el Hospital Municipal de Acacias, la Alcaldía, la Administración Municipal y todos los centros descentralizados, instituciones educativas. Acompañemos con orgullo este gran desfile e hicimos nuestra bandera titular con entusiasmo y amor a nuestra patria.